Así es, Paola, ¿qué tal? Buenas tardes y también a los amigos televidentes. De hecho, ocurrió aquí en la vía auxiliar de la Panamericana Sur, a la altura del Puente América. Y es que en este local se encontraba el agente policial Iván Hipólito Arias, de 46 años. Cuando estaba de servicio, había traído su motocicleta que había presentado un problema técnico de su vehículo en el que él rondaba justamente esta zona. Pero minutos después llega un camión, un camión que se estaciona frente a esta vivienda. Se trataba de la familia que había llegado del banco de haber retirado una suma muy grande de dinero. Es en ese momento donde una banda criminal intercepta a las víctimas y comienzan los gritos de desesperación de ellas. Es en ese momento donde el policía que estaba en este local sale justamente para auxiliar a las víctimas y empieza el fuego cruzado entre estos avesados delincuentes y el efectivo. Al menos 17 disparos es lo que habrían perpetrado estos sujetos, esos malhechores, de acuerdo a lo que nos ha comentado la víctima. No han querido declarar con respecto a lo que ha sucedido, si a esta familia le robaron, si o no, finalmente el dinero. Pero lo que sí se sabe en ese momento es que el agente policial terminó herido de bala en uno de sus pies, en unas extremidades. Por lo que fue trasladado al hospital más cercana de la zona. Hace el momento la policía no se ha pronunciado hasta el cierre de este enlace en vivo, pero esperemos que justamente la misma institución policial se pueda pronunciar al respecto. Pero vemos aquí un patrullero de la Policía Nacional que aparentemente sería de la comisaría del sector brindando el resguardo policial en esa zona. Esa es la información que tenemos desde San Juan de Miraflores. Contigo en Estudios, Paola.